Nuestros amigos del Museo de Ciencias de la UAS nos hablan de un tema muy equilibrado. Hola, ¿qué tal? Yo soy Pipe y el día de hoy quiero que todos pensemos en que en algún momento de nuestras vidas hemos tenido retos para mantener en equilibrio, ya sea por algún juego, haciendo alguna exposición extraña o simplemente porque caminando en un terreno disparejo. En cada caso hay una postura particular que nos ayuda, pero ¿por qué requerimos tomar posiciones distintas para mantenernos de pies? Todo esto se tiene en la relación con el concepto llamado centro de masa. Es un punto promedio de la distribución de la materia o un objeto o un sistema. O sea que hay la misma cantidad de masa arriba y abajo de ese punto, adelante, atrás, a la izquierda o a la derecha. Al final de cuentas se trata del lugar de equilibrio de la masa. Por eso se puede considerar como si toda la materia del objeto se concentrara en ese punto. Para que un objeto se mantenga de pie, su centro de masa debe estar sobre su punto de apoyo. Un principio que afecta a edificios, muebles y, claro, a aislas personas. Aun cuando la forma de un cuerpo no esté derecha o puede parecer inestable, el objeto seguirá equilibrado siempre que su punto de equilibrio se ubique verticalmente sobre el lugar de soporte. Un claro ejemplo de esto es la torre inclinada de Pisa en Italia. Cuando subimos en una cuesta muy inclinada, debemos inclinar el cuerpo hacia adelante para asegurar que el centro de masa siga verticalmente sobre nuestros pies y podemos mantener el equilibrio. En caso de una bailarina, podemos ver que cuando ella se sube en una sola de sus puntas, suele abrir y separar los brazos. Esto para encontrar su punto de equilibrio aun cuando su posición constantemente va a cambiar. En el caso de una persona, su centro de masa puede variar hacia arriba o abajo dependiendo de su distribución de peso en espalda o caderas, pero tiene que estar la altura del ombligo. En los hombres, un poco más abajo en las mujeres. Esto fue una cápsula del Museo de Ciencias de la Universidad Autónoma de Zacatecas y espero la hayan disfrutado. ¡Gracias!